Buen día a todos ustedes, el motivo de la presente es que estamos contentos porque hemos adquirido una nueva máquina, un trator en este caso, un trator Pauny, ¿cuántos caballos es? 160 caballos. 160 caballos para poder trabajar en el campo y para poder llevar la máquina de arrastre que se compró hace mes y medio, un mes compramos una máquina de arrastre. ¿Cuánto salió? 690. 690.000 pesos. Bueno, y ahora este trator que salió... 1.200.000. Que salió 1.200.000 pesos, con esto pensamos trabajar, darle algún servicio más a los productores agropecuarios que muchos se lo merecen, puesto que son los mayores contribuyentes con la tasa de revial. Es decir que estamos contentos, este trator lo va a utilizar el señor Propato, que es nuestro jefe de inspección rural y es un aporte más que hacemos a la comunidad que nos parece importante. También sí quiero decirles que está en... para aprobar un camión con batea y después si llegan los fondos vamos a comprar otro camión más. Es decir que están dos camiones para comprarse. Que esperemos que lleguen lo más antes posible. El camión ya está aprobado, ¿no? Ya está aprobado. ¿Qué marca es el camión? Un camión Ford. Un camión Ford, ¿eh? Pero bueno, después de usted... El tractor este va a ser utilizado en la zona de Tacuarí, paraje Crisol, va a quedar en esa zona. Va a ser el mantenimiento de los caminos de esa zona. Porque en esa zona no hay, la de Arroyo Dulce no llega, las nuestras de acá tampoco llegan y si no cada vez que se arregla se descuida. El tractor este está destinado al mantenimiento. Bueno, ¿y cómo están los caminos rurales a propósito de esto? Bueno, donde pasamos quedaron muy bien. La gente quedó muy cómoda. ¿Hay algún cronograma que se sigue? Sí, sí, sí. Desde que empezamos seguimos con el mismo hasta ahora, lo seguimos manteniendo. Todavía estoy en el camino que va a indar por tierra, el camino de la estancia a la oración. Un camino muy abandonado, muy abandonado. Y cuando se termine eso, se va al camino de Los Ángeles. Y al rincón también con el otro equipo. En el rincón tenemos quejas de un camino paralelo que no lo hemos tocado todavía a las vías de ferrocarriles y se lo vamos a hacer también.